Es triste saber que el fascismo persiste en la mente Del humano corriente insiste en evitar ser diferente Por temor al que dirá la gente Miedo camuflado de estrés Miedo tras un oscuro interés Miedo o es que acaso no lo ves Que hay miedo a serle fiel a los ideales Miedo camuflado de estrés Miedo tras un oscuro interés Miedo o es que acaso no lo ves Que hay miedo a serle fiel a los ideales Lo que dice la historia hasta la fecha Es que la revolución tan solo se ha hecho con armas También nos dice que la clave está en la masa Organización del pueblo por una misma causa El líder debe ser electo por su ética Y jamás por invertir más en propaganda ¿A dónde vamos a llegar? Joder, ¿a dónde estamos? 80.000 personas mueren de hambre a diario ¿Quién te quejas tanto? Ahora al menos hay democracia Señora, nos domina una secta satánica Que ataca a su país Pa' justificar la guerra y ganar más Gracias a la industria armamentística ¿Qué les interesa que enfermes? ¿Sabes? Controlan las farmacéuticas, te llenarán de conservantes Pero pobre de ti, ¿de qué protestes? Tienen perros, pistolas, tanques y misiles Miedo, camuflado de estrés Miedo, tras un oscuro interés Miedo, o es que acaso no lo ves Que hay miedo a serle fiel a los ideales Miedo, camuflado de estrés Miedo, tras un oscuro interés Miedo, o es que acaso no lo ves Que hay miedo a serle fiel a los ideales Te crees auténtico, original, único en tu ciudad Y eres patético, tu ego lo creó la sociedad A su antojo, te cultivan cautividad Y tú opinas que por poder votar dispones de libertad Cada vez tengo más ganas de vomitar Reventarlo todo desnudo sin parar de chillar Revolución, debemos evolucionar Mecanizar la producción, usar de tiempo para respirar Para amar, visitar montaña y mar Llegar a hacer del arte, deporte popular Eliminar el miedo a errar A cambiar de idea, concebir el altruismo Como la panacea Hacer arder banderas, disolver al fin fronteras Unir todo el planeta, en una patria entera Donde el lema sea, libertad, paz y justicia Este mundo es posible hermano, no te rindas Miedo, un arma, organización del pueblo Del pueblo, por una misma causa Miedo, paz y justicia Libertad, este mundo es posible hermano No te rindas Miedo 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 Miedo